En dos minutos, la unidad de medicina familiar número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social fue desalojada por un conato de incendios en el área de Rayos X. Así lo informó la directora de la unidad, Magdalena García Hernández. Tuvimos un total de 136 trabajadores y 250 personas del público que vinieron el día de hoy y que permanecían en nuestra área a las 11 de la mañana y con antelación se hizo una preparación de capacitación a las brigadas. A la población en general se le dio una invitación por escrito en donde le avisamos que el día de hoy va a ser el simulacro de nuestro conato de incendio. ¿Cuál fue el tiempo de respuesta? Dos minutos, me están refiriendo que fueron dos minutos. Vamos a ver los resultados que nos emitan nuestros brigadistas y el que da el punto final, que es protección civil, al cual le agradecemos a todas las autoridades de la sociedad de Reynosa que nos hayan acompañado este día. Señaló que este tipo de simulacros se efectúan tres veces al año y anunció que en el mes de octubre se realizará uno más para conocer cómo actuar en caso de una amenaza de bomba. El programa que tenemos establecido que es la protección y la seguridad de todos los trabajadores y todos los usuarios de nuestros servicios para actuar con oportunidad en coordinación con todas las autoridades del municipio de Reynosa, protección civil, tránsito, bomberos, para que pudiera llevarse a cabo este simulacro. Esto nos va a permitir, número uno, pues que nosotros estemos con una cultura de aprendizaje y para eso anteriormente tuvimos que hacer una capacitación a nuestros colaboradores en lo que es el programa de seguridad ante un evento, ¿verdad?, como es un incendio. García Hernández añadió que afortunadamente nunca se han presentado siniestros de este tipo en las instalaciones del IMSS, sin embargo el objetivo es que estén preparados para afrontar cualquier tipo de contingencia. En la vida real, no. Afortunadamente nosotros tenemos un equipo de conservación que está muy al pendiente de nuestras instalaciones, conjuntamente con el área administrativa que represento, entonces estamos muy al pendiente de que se revisen y que afortunadamente, como les decía, hemos estado bien, sin embargo, dando la protección de cada uno, nunca hemos tenido ningún evento que pudiéramos nosotros relatar. Cabe mencionar que también fueron desalojadas el área de consulta externa del Hospital General de Zona Nº 15 y la unidad ambulatoria del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz.